¿Qué tal, chavales? Aquí estamos en Splatoon 2 y seguimos donde nos quedamos y ahora nos toca vencer al boss del segundo sector y vamos a entrar ya, ¿no? Iniciar misión, vamos allá, vamos a hacer lo máximo posible para acabar con este boss Vale, ya estamos aquí Cuanto más uso le desalar más datos podré recopilar al respecto Hostia, no quería esta, lo voy a pasar mal, pero bueno No se vea muy bien el rodillo, casi no la utilizo, prefiero utilizar una común de toda la vida, ¿sabes? De disparo Espero que no sea complicado este boss, que es el miedo que tengo, ahí sale Bueno, creo que el segundo boss no debe ser tan difícil Ahí está Hostia, este es el que vimos en el trailer aquel Iban en el ciclo, bueno, monociclo, no triciclo Sería monociclo, vale, vamos allá Vale, lleva un rodillo también Cuidado Vale, perfecto Ahí Huye Vale, casi mira ¿Cómo se mata esto? A ver, un momento Ah, vale, así Ya casi está ¿Dónde estás? Vale, está ahí Ya le queda poco Vale Vale, ya sé cómo se mata Sin que ver Bastante paquete Uh, de qué poco No Venga, venga, venga Ya está Bien Venga, ahí Pégale Vale, pues Primer ataque Cuesta un poquillo, ¿eh? Hay que esquivarlo bien Porque como no lo esquives bien Te mete un golpe Vale Y ahora que Que lleva Vale Hostia, ¿y esto? Hostia, que ahora salta Vale, le podemos dar No hace falta Hostia Hostia, mano Está bien Hostia, que Cuidado No sé, pero este tío A mí no me da Nada De buena espina Vale, bien No Siempre me pasa lo mismo No Me ha matado Vale Tengo Los tres intentos No imagino No me pastigue Que vamos a tener Que volverlo a matar De nuevo Vale, bien Ok Creo que no Creo que no hace falta Venga, huye Se me da muy mal Con esto Vale Vale, bien Vale, me ha dado Huye Uh Venga Bien Te queda Poquito Hostia Uh Bien Joder Tío, este me va a costar Tiene toda la pinta Vale, bien Segundo ataque No, imagino Hostia, eh Fácil Esto no es Esto fácil No es Este boss Va a costar Un poquito ¿Y eso? Hostia Vale Hay que tener cuidado Con eso Bien Cuidado Oye Vale Vale Huye Hostia, no He quedado un toque Creo Sin que Tenemos que Pintarle Hasta Poder darle Vale Oye Oye Ahí Ahí estamos Cuidado No Venga Venga Escóndete Ahí No 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 Me va a dar Lo sabía No Hostia Puta Complicado Venga 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 ZL Vamos a por él A ver si ZL Gana Complicado Este toco Vale Vale Bien No No Oye Venga Recuperamos Quinta Menos mal Venga Venga Perfecto Perfecto Ahí Ahí No Te pisa Venga Ahí Vale He recuperado Armadura Sin que Percezo Vale Bien Cuidado Con esto Bien Escapemos Uye No Me queda Nada Y a él También Le queda Nada Vale Recuperamos Armadura Por lo que se ve Venga Me queda Me queda Un toque O dos Por ahí Más o menos Y se va A tomar Por culo Otra vez la puta Moto esta Cuando hace esto No me gusta Nada Venga 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 Te lo conseguimos Venga Te lo conseguimos Ya está Ya está ¿No? Te imagino Difícil Ha sido El tío Pero bueno Ha vibrado Esto ¿No? ¿No? Pues ya está Vencido El boss Perfecto Vamos a coger El archovio Aquí tenemos El archovio De este sector Bueno De este boss Y vamos a coger El siluro Ahí lo tenemos Hostia Que boss Más chungo No ha sido nada fácil Parecía fácil Este boss Pero no Este boss Se ha complicado La cosa Menudo estrés Aunque lo has hecho De maravilla Puede que sea Cosa mía Pero las bases Octarianas Tienen un toque nuevo Como más femenino O algo así Mar Cha Os Ahora ¿Qué pasa? ¿Es que hay interferencias? Parece que alguna señal De radio De Valle Pulpo Interfiere con nuestras Transmisiones ¿Será Toda esa basura? Los dispositivos Electrónicos Emplean una frecuencia Llamada KLMR Habitualmente Las interferencias Las causan Microondas Ah vaya Que mal te oigo De repente Jairo Será mejor Dejarlo aquí Por ahora Corto Y cierro Bueno Pues ya está ¿No? Ya hemos completado Este boss Y nos hemos pasado El sector 2 Que bien Y ahora se desconectará Eso Y perfecto todo Y pasaremos ya Al siguiente sector De este Mundo Tengo que ir para allí Y lo que haré En el próximo vídeo Ya con el sector Es Pintar Todas 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 las misiones Porque llegar Hasta ellas Algunas Se complica la cosa Y si las pinto Todas Así más o menos En donde están los sitios Y eso Hace que Tenga menos tiempo Vale Se llama Bastión ¿Qué ponía más? No me he dado cuenta Bueno Bastión Blanquia Ok Vale Perfecto Y ahí Y ahí están Todas las misiones Ok Y bueno Lo vamos a dejar aquí Después de haber Matado a aquel boss Ese boss Del sector 2 Si os ha gustado el vídeo Dadle un pedazo de like No os olvidéis De este pedazo de like Y suscribirse a mi canal Para que sea Su nuevo vídeos De este tipo Hasta luego